¡Hey! Hola, buenas y bienvenidas a un nuevo video para el canal y hoy he vuelto, sí, sé que os he abandonado por bastante tiempo, pero es que he tenido problemillas, por así decirlo, con la escuela y el tiempo me ha faltado mucho para hacer videos, así que, perdón, pero aquí los voy a comenzar con dos o ocho videos nuevos, no sé. No sé cuántos son, pero ya subí. Y bueno, pues, venimos a lo que venimos, vamos a tener una review nueva. Y bueno, hoy vamos a revidar, 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 una nueva review, la cual será de este hermoso juguete que ven aquí. Sí, es una figura del orangután que se ve en uno de los cómics que hay de Alien. Está entre 100.000 y 200.000 pesos, baratillo. Estas son como 40 o 45 dólares o algo así, no estoy seguro. Pero bueno, pasemos a las articulaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta figura tiene una amplia variedad de articulaciones, tanto en cabeza, torso, brazos y en los pies también y en la cola. La cola, sobre todo, es de un material el cual permite que la podamos mover de amplias formas. Y también mencionar que esta cola no es como las normales de los aliens. Esto termina en una especie de garra de tres. Y realmente no les recomendaría mover muy fuerte esto porque de pronto se les ha frío la cola y no creemos eso, ¿verdad? Así que no lo hagáis, por favor. Empezamos con la cabeza. La cabeza puede girar hacia ambos lados casi 180 grados debido a que los hombros le complican seguir girando. Entonces, giran hacia los dos lados, casi literalmente no sube mucho hacia arriba la cabeza, pero hacia abajo sí tiene más o menos la amplitud para subirla. Y también tenemos articulación en la boca y también tenemos en la lengua. La podemos meter y sacar y la podemos mover hacia arriba o hacia abajo por si queremos hacer esa típica escena tan característica de los aliens. Los cuales sacan la lengua y vamos a hacer esa típica escena y bueno, también está la articulación de la boca, pues como no. Y bueno, de resto no gira mucho en... No gira mucho hacia... Así. Y también tenemos... Chan, chan, chan. Tenemos el cráneo xenomorfo. Le podemos quitar la cáscara, aquí la puedes ver, para poder, para poder, pues apreciar lo que es el cráneo de este tan característico xenomorfo. Y también tenemos otra cubierta, pero esta cubierta, pues no le cabe muy bien, al menos el mío no le cabe muy bien. Aquí se lo complica. Y esto permite que podamos ver... Esto es tan lúcido y esto permite que podamos ver hacia adentro y así no tener que quitar esta y deselever. Lo que también estaría cool para una escena en la que le quiten la cáscara. Y bueno, seguimos con el torso. El torso se puede mover hacia arriba y hacia abajo. Para más amplitud, tiene una cierta articulación que no sé bien dónde está. Lo cual permite que se mueva más hacia abajo. Más hacia abajo. Y bueno, también tiene esto de aquí. Que es de esta goma. Pues es para que... Para más naturalización o parte del cuerpo del alien. Y bueno, también el torso se puede mover. Los 360 grados hacia los dos lados. Claro que sí, hay que tener cuidado con los brazos. Así, pues cuando peleen con los brazos, pues. Y luego seguimos con la cadera y los pies. La cadera también. Como es parte del torso, pues también se puede mover. Los 360 grados también. Aunque sí, también tener cuidado con la cola, los brazos y los pies. Y bueno, también ya hemos mencionado la cola. Y las piernas pueden girar hacia adentro. Los 360 grados, las dos. Tener cuidado con la cola y los brazos. Y bueno, los pies también poseen una articulación doble. Lo cual permite que se pueda mover hasta acá. Como pueden apreciar aquí. Y también tiene una articulación en los dedos para poder moverlo hacia arriba o hacia abajo. Para poder, pues, pararlo así como ven. Y bueno, de resto, las piernas también giran a los 360 grados. Esto no puede girar a los 360 grados debido a la articulación doble. Para más el pito, claro. Y bueno, de resto, si hay una articulación que no he visto, por favor, contármelo en los comentarios. Y así tenerlo en cuenta para próximos videos de Yo qué sé, Stop Motion o otro video. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete si no lo estás. Y si puedes, al suscribirte, dale a la campanita para que te avises siempre que haga un video nuevo. Recuerda, like y suscríbete.